Contesta de escribir el precio para el imprante co-crear porque a los tres años a mi padre le dijeron que yo no podía oír pero gracias a mi padre le dijeron colocarme un imprante y puedo hacer cualquier cosa pero con un imprante co-crear puedo escuchar muchas cosas y actualmente estoy estudiando en una universidad y me hace muy difícil escuchar pero escucho muy poquito en todos los oídos por eso estamos aquí a pedir ayuda y gracias a la lotería de Táchira mi agradecimiento al gobernador del estado José Gregorio Villalba Mora y al presidente